Amor Es el poder que vence toda prueba Este amor Te llevará un mundo más allá de lo que puedas imaginar Amor Es el poder que vence toda prueba Amor Es el poder que vence toda prueba Este amor Te llevará un mundo más allá de lo que puedas imaginar Ese amor lo das tú Y Dios Nadie podrá superar eso Ese amor que tú me das Me hace cambiar A ver quién necesita ese amor 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 El ingrediente de una vida plena Amor Es el poder que vence toda prueba Es que Amor, te llevará a un mundo más allá de lo que puedas imaginar Amor, el que traspasa todas las fronteras Amor, ese poder que acaba toda queda Ese amor, te llevará a un mundo más allá de lo que puedas imaginar Ese amor lo das tú, mi Dios Y nadie podrá superar eso Ese amor que tú me das, me hace cambiar Ese mundo, ese mundo necesita amor, amor, amor Este mundo necesita amor, amor Este mundo necesita amor, amor Este mundo necesita amor, amor, amor ¡Ale con sus palmos una vez más! Oh, 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 oh